Robert Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz habló sobre los problemas que surgen dentro de las bandas y puso como ejemplo una anécdota con James Hetfield en Metallica. Amigo Robert, cuéntanos, si estás formando una banda, no pienses que estás a salvo en tu banda y que no te puede pasar nada, habrá enfrentamientos y es normal, no significa que odies a la otra persona. Amigo Rob, ¿te ha pasado algo así en Metallica? Hace unos tres años en Italia, al pobre James le picó una abeja en la cara, creo que no es alérgico, pero es que además tuvo un problema con roble venenoso y estaba ahí con dolor en la cara, a picor por todo el cuerpo, en la carretera con lluvia... Antes de actuar, estábamos ensayando tocando The Memory Remains y yo estaba improvisando, llegó James que estaba muy tenso por todo y me preguntó si me sabía la canción. Me sentí insultado porque es un tema muy fácil que hemos tocado miles de veces, perdí los papeles un momento, pero luego nos dimos cuenta y lo arreglamos. Amigo metalero, ¿cuál es para ti el mejor bajista que ha tenido Metallica?